Tik Tok para Android Televisión Ya instalado directamente para abrir verdad Pero para los que no saben vamos a hacerlo desde el inicio Entonces me voy para atrás Me voy a configuraciones Busco aplicaciones Bien acá, miren Tik Tok Lo vamos a desinstalar Aceptamos y desinstalamos Nos vamos para atrás Nos entramos a la Play Store Y buscamos Tik Tok Acá tenemos Tik Tok Entramos e instalamos Esperamos a que se instale Esto va a demorar un poco Así que paciencia por favor Ahí ya viene el 28% Así que demora demasiado en descargar Bueno, esperamos un poco más Un poco más a que se instale Y ahí está Ya tiene al 100% Está el Tik Tok Instalado Ahora se está instalando Esperamos a que instale Así que este procedimiento dura bastante Listo Ya instaló Ahora solamente queda abrir la aplicación Lo abrimos Lo abrimos y como ven Es como el Tik Tok En el celular Acá tenemos para iniciar sesión Pero nosotros vamos a poner ver ahora Entramos Y ahí ya tenemos el Tik Tok En la TV Todo podemos hacer con el control Todo podemos hacer con el controlcito Con el botón Mandamos para adelante Mandamos para adelante Con este otro botoncito ¿Logran verlo? Con ese botoncito de acá A la izquierda Retrocedemos Podemos retroceder Con el botón de la derecha Para cambiar Con el botón de arriba Para subir Podemos Poner los videos que queramos Los populares Ya sean deportes Entretenimiento Juegos Belleza Comics Comida Belleza Animales Animación En si buscamos todo Hacemos otro click Con el De arriba De nuevo Doble click Y ahí tenemos para buscar Y para entrar a nuestro perfil Claro si es que tenemos ¿No? Y Con la parte de abajo Para bajar el botoncito de abajo Ahí tenemos para Doble click Y tenemos para poner me gusta Para entrar al perfil Así de sencillo Y con el medio Podemos poner pausa el video O reproducir Así de sencillo Para Para las Smart TV Está la La aplicación del Tik Tok Espero que les haya gustado Y si no sabían Pues compártanlo Para Hay gente que aún no lo sabe Para que lo vea Y sepa cómo instalar correctamente Sencillo Sencillo chicos Sencillo Es de utilizar el Tik Tok En la TV En la TV Smart TV En la TV Yo me voy a buscar Si En la TV En la TV No 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 ¡Gracias!